de la Universidad del Rosario. Lucía, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra Universidad del Rosario. Gracias Alejandro, un gusto estar aquí conociendo estas instalaciones maravillosas y saber todo lo que viene avanzando como universidad, qué bueno para los jóvenes. Dime tu opinión sobre la participación de la mujer en política. La participación en política ha venido aumentando, no tanto como quisiéramos, pero en el Consejo de Bogotá somos 11 mujeres, tan solamente de 45 concejales. En el Congreso, Senado y Cámara es la vez que tenemos más congresistas. Eso, aunque no soy petrista, se lo agradecemos a Petro, que puso en las listas mujeres para que tuvieran la posibilidad de llegar. Entonces hay que combinar las listas cerradas con una forma democrática dentro de los partidos de listas cerradas para que haya más participación de las mujeres. Luego, ¿sí existen en este momento oportunidades? Oportunidades sí, existe ley, pero las condiciones reales, muchas mujeres estamos en política detrás, detrás del candidato X, Y, Z, pero cuando le dicen venga usted sea candidata, dice como que no, el tema de los recursos limita. Hemos seguido proponiendo desde el Ministerio del Interior, con la Mesa de Participación de Mujeres en Política, que haya financiación para las campañas de las mujeres. Creo que eso nos ayudaría mucho para que haya más mujeres en política, porque las mujeres en política son importantes para la democracia y para fortalecer esos lazos políticos. Pero tu vocación política empieza a evidenciarse cuando estabas en el colegio, en un colegio público en Bogotá. Estuve en el colegio La Merced, en la 13 con 41, un colegio público femenino y allá me gustaba mucho estar en el bienestar estudiantil, que no nos cambiaran a la rectora. Entonces, ahí dicen mis amigas del colegio con las que todavía no reunimos, todas profesionales, que me veían esa vena política. Después pides un crédito en el ICTEX y estudias Comunicación. Estudio Comunicación con crédito del ICTEX, por eso yo defiendo el ICTEX porque es importante el que quiere estudiar, y con crédito del ICTEX estudié la maestría y el pregrado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la maestría de la Javeriana. Que es ciencia política. Ciencia política. Pero tienes un énfasis importante en conflicto. En resolución de conflictos hice la tesis sobre los procesos de paz, de la Corriente, de Renovación Socialista, del EPL, todos los procesos de paz que tuvo el gobierno de Gaviria, y por eso me metí mucho en temas de convivencia y de paz durante esa época, en esa maestría de la Javeriana. Si te gusta estudiar tanto, terminas realizando un MBA. Hice un MBA, pero antes hice una especialización en alta dirección del Estado en la SAP, y ahorita en la pandemia hice un MBA que me costó sangre. Volví a estudiar así como no estudié hace mucho porque las matemáticas, la finanza y la estadística me dan bastante duro, pero logramos sacar adelante el MBA, y ahora entiendo cuando me hablan de los balances, cuando me hablan de temas que antes eran complejos para mí. Bueno, tienes una experiencia en educación bastante importante, ¿y cuál es tu apuesta para Bogotá en educación? Miren, salen casi 80 mil jóvenes bachilleres de colegios públicos y privados al año en Bogotá. No alcanza el 50% de los que llegan a la universidad, entre técnica, tecnológica y universitaria. Creo que tenemos que hacer una llave, academia, sector público, para que más jóvenes puedan acceder a la universidad, cambiar contenidos, la universidad pública que genere más posibilidades, que en el colegio, por ejemplo, que los muchachos de colegios públicos puedan tener intercambios. Yo sí quiero dejar una parte del presupuesto de la Secretaría de Educación para que jóvenes de colegios públicos puedan hacer intercambios a Estados Unidos, a Europa, como lo hacen en los colegios privados, porque eso cambia la visión del mundo. Cuando yo cuento una anécdota, cuando éramos pequeños, a nosotros los bogotanos nos llevaban a Girardot y a Melgaria, a uno le parecía guau, súper. Después al tiempo a Cartagena, luego a San Andrés, pero los jóvenes de ahora van es a Nueva York, a Londres, a diferentes partes del mundo, y no todos tienen esas posibilidades, entonces qué bueno que los muchachos de colegios puedan ir. Mantener lo que ha hecho Claudia de Jóvenes a la U, que me parece interesante, hay que seguir aumentando recursos, pero necesitamos hacer un enlace con el sector privado para que nos digan qué es lo que necesitan de formar a los jóvenes. Esos jóvenes del SENA, que yo le he pedido al SENA públicamente que fortalezca las capacidades que está dando en el SENA, que es muy importante y que tiene un valor importante para la ciudad, para el país, pero que nos han dado quejas algunos empresarios de cómo viene siendo la formación en el SENA. Entonces tenemos que hacer esas uniones con el sector privado, con el SENA a seguir jóvenes en la U, con el sector privado de las universidades, porque las universidades públicas, nacional, distrital, pedagógica, no cobijarían todos los jóvenes que tenemos en la ciudad para que todos estén en las universidades públicas, y porque los contenidos, pues no los tienen las universidades públicas los que los jóvenes están queriendo. Luego, crees en que la educación debe ser para todos, pero una educación en este caso superior, pertinente a las apuestas productivas del país, y te lo entiendo bien. Sí, sí, porque a veces hay que cambiar los contenidos, o tenemos que mirar. Hoy nos pide el sector productivo nacional e internacional muchos programadores, y no tenemos programadores, y hay niños que tienen las actitudes de programación, pero no tienen dónde estudiarlo o no tienen los recursos. Entonces necesitamos saber qué necesita el sector privado o el sector productivo y capacitar en eso. Bogotá. Gastamos recursos, tiramos a la caneca a la basura, por lo menos en alcaldías locales, 100 mil millones de pesos en temas de capacitaciones que no conducen a nada, que no aportan nada, simplemente tener un título. Y lo que necesitamos es generar trabajo. Y esta es una ciudad de logística, esta es una ciudad donde la cirugía plástica y todos los temas médicos nos traen turismo, es una ciudad turística, es una ciudad que necesitamos mano de obra calificada y profesionales que estén enlazados con el sector productivo. Ya hablamos de la importancia de la educación. Cuéntame ahora tu apuesta en empleo, que es tan importante, y en seguridad. Sin seguridad no hay nada. Con seguridad todo es posible. Estamos, ahorita subieron cinco delitos de alto impacto, el tema de hurto a residencias, a personas, homicidios. Mira que en lo que ha corrido el año, 35 cadáveres tirados en las calles bogotanas. Aumenta la tasa de suicidio en Bogotá, extorsiones y secuestros. O sea, estamos en el peor. ¿Lo solucionamos con 1.500 policías o con 2.000? Los necesitamos, sí, pero la solución es entender que en Bogotá hay una gobernanza del crimen, que tiene diferentes aristas. Gota a gota, proxenetismo, importación, exportación de partes, de celulares, de celulares robados, de bicicletas, de motos, de vehículos. Que el eje central de esa gobernanza del crimen es el narcotráfico. Y que ellos tienen comunicaciones, ellos tienen carros de alta gama, pool de abogados, y nosotros no hemos tenido una estrategia. Y yo creo que la estrategia es un ecosistema de seguridad donde estemos, la academia, el sector público, el sector privado, primero manejando una única información, con tecnologías de la información, inteligencia artificial, para tener información y con base en esa información y en esos datos tomar decisiones. Tomar decisiones en tres vías. Una, intervención social. Intervención social con toda la oferta institucional que se tenga desde el distrito. Eso implica recoger la basura, iluminar la ciudad porque está oscura. Otra, inteligencia policial. Y otra, actuaciones y operativos policiales. Creo que nos toca desmantelar esas bandas criminales. Y ya del Gobierno Nacional, hay que presentar un proyecto de ley para el Gobierno Nacional que vuelva a calificar esas pequeñas causas. Porque es que a muchos les dicen casa por cárcel, les ponen el brazalete y están delinquiendo desde la cárcel. Entonces necesitamos de verdad justicia. Lo peor que nos está pasando hoy en Bogotá es, uno, que el miedo nos tiene encerrados en la casa desde temprano. Y dos, que estamos tomando justicia por mano propia. Es lo peor que nos puede pasar como sociedad. Y la gente está aplaudiendo estas acciones. Esas acciones son de cierta manera acciones paramilitares en lo urbano. Cuando la gente toma la justicia por mano propia. Entonces creo que con ese sistema arreglar las cámaras. En Bogotá tenemos casi 10 mil cámaras y 1.058 están dañadas. No funcionan, no sirven. Y tenemos al lado de eso que hacer cultura ciudadana. Y en esta ciudad se necesita autoridad. Los colados en Transmilenio, la invasión del espacio público, el arrojo de escombros y basuras, el robo de luminarias, el robo del acero, el robo de tantas cosas está haciendo porque en Bogotá no hay autoridad. Saben que usted le pone un comparendo y usted el comparendo se lo echa al bolsillo, se ríe y sigue. Autoridad. Tenemos derechos, hay que defender los derechos, pero también como ciudadanos tenemos unos deberes. Bueno, pero mira, entonces ya hablamos del tema de seguridad, de educación. Empleo. Pero cuéntame algo de empleo, pero muy especialmente el empleo juvenil. Empleo debe ser con énfasis de mujeres y jóvenes, que son los más golpeados. Los mal llamados ninis, que ni estudian ni trabajan, necesitamos capacitarlos con ustedes, con el sector privado, con el sector público, de las universidades, y con eso que están necesitando los empleadores hacerlo. Miren, Bogotá tiene mucha infraestructura. Tenemos los colegios públicos maravillosos cerrados los fines de semana. ¿Por qué no los utilizamos? Para arte, deporte, cultura, recreación, capacitándolos a los mismos jóvenes para que leen a otros jóvenes, pero además para generar trabajo en esos espacios de los colegios públicos que están desperdiciados para que ustedes, los académicos, los capaciten en lo que necesita el sector productivo de la ciudad. Pues ya quiero volver a tu experiencia en la política. Sí. La primera vez que presentas tu nombre al consejo, no ganaste. No, gané y no gané. Gané el día de las elecciones por 48 votos. Luego se hace el escrutinio, que es el reconteo de votos en Corferias y perdí por 20 votos al mes. Así que fui al Gobierno Nacional a trabajar al Ministerio del Interior como directora de participación. Luego estuve como directora de consulta previa encargada unos meses. Bastante duro ese tema de la consulta previa en Colombia. Aprendí muchísimo. Y luego me posesioné a los dos años en el consejo porque capturaron a uno del Partido Verde, que era José Juan Rodríguez. Luego completaste la mitad del primer periodo y ya llevas dos periodos en el consejo. Sí, ya cuando dicen quiénes son las antiguas, ahora yo soy de las antiguas. Sí, ya llevo nueve años y medio. Ya nueve años y medio es suficiente. Creo que he sido una concejal juiciosa, estudiosa en los temas de ciudad. Siempre en las calificaciones que hace el consejo como vamos, que evalúa a los concejales, pues he estado entre las primeras y la primera muchas veces. Así que he asumido con responsabilidad, pero creo que ya tiempo suficiente del Consejo de Bogotá. Lucía, ¿qué significa ser la única candidata mujer a la Alcaldía de Bogotá? Pues estamos otras precandidatas. Heidi en el Pacto Histórico y María Fernanda en mi nuevo partido. Como precandidatas. Como precandidatas las tres. Creo que la democracia y la política, como le decíamos al principio, sin mujeres, está incompleta. A veces en las encuestas nos han ignorado. Y creo que eso riñe con la democracia. Hay hombres más fuertes en esta contienda, hay que reconocerlo. Pero ahí vamos a estar luchando por nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestros programas. Y yo sí animo a las mujeres a que participan más en política. En la Junta de Acción Comunal, en el Edilato, en la Asamblea, en el Consejo. Porque es importante la visión femenina. No para decir que las mujeres somos sólo de los temas sociales, porque hay expertas en todos los temas. Pero sí tener esa visión de mujer que nos hace un complemento. Hombres y mujeres, no es que ustedes sean mejores o nosotras mejores, sino que somos diferentes. Y esa visión conjunta ayuda mucho a la construcción de políticas públicas y del ejercicio de la política. En una ciudad tan polarizada, ¿sí es posible unirnos? Nos toca unirnos. O si no, en las mediciones que salieron en portafolio en la República ayer, la costa, Barranquilla, luego está Medellín y luego estamos los bogotanos. Cuando tenemos todas las posibilidades, todas las condiciones para seguir creciendo, para ser maravillosos, hay una gente maravillosa, vamos a trabajar. Sí necesitamos, la polarización es en el país, pero si los bogotanos no trabajamos y no entendemos que es cogidos de la mano, pues nos hundimos todos. Lucía, dime el mensaje para los jóvenes que nos acompañan en este debate. Todo es posible. Creo que la educación les transforma la vida. Hay que tener sueños, hay que luchar por los sueños y nosotros desde el gobierno estamos en la obligación de ayudarles a cumplir esos sueños. Así que siempre adelante, caminando en esos sueños que tienen, no mirando para otro lado y concentrados que van a salir adelante. Tengan la seguridad que así va a ser. Bueno, Lucía, pues muchas gracias por este encuentro. Muchas gracias a ustedes por brindarnos estos espacios de poder compartir con todos los estudiantes lo que pensamos sobre Bogotá, sobre las propuestas que tenemos y aquí no hay magia, que hay que juntarnos de la mano todos los sectores políticos, económicos, académicos para que saquemos la ciudad adelante porque Bogotá debe volver a florecer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.